Yo lo que voy a enfocar en esta noche va a ser en esto, lo que es R3D, la primera R es resolución, la segunda es RAW, activos crudos, y la tercera es el Red Code, vamos a hablar un poco acerca de esas tres R's, y quisiera comenzar con el primero y el SD que es Standard Definition, es esta resolución de Standard Definition que por muchas décadas fue el estándar de la imagen, la televisión desde antes de la era digital, partiendo de lo análogo, el SD fue, era el estándar, y después, yo les pregunto aquí a ustedes, ¿cuánto hace que se hizo aquí en México el cambio del Standard Definition al HD? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo terminó? Porque si no recuerdo, duró bastantes años, toda esa transición, hasta que por fin se dijo, ya hicimos la transición de Standard Definition a HD. Más o menos dice que hace como uno o dos años que por fin se completó la transición, acá en México por lo menos, del Standard Definition al HD, y fue una transición que duró bastantes años, fue muy lenta, especialmente en algunos países más que en otros, pero por fin se puede decir, bueno ya en ferias como esta, el Standard Definition era lo que era el estándar, ahora por fin, desde hace dos años desde acá, ya todo era HD, por fin, se puede decir que ya, llegamos ahí y bueno ya podemos respirar tranquilos, decir ya el HD ya es el nuevo estándar. Pero ahora como vemos, si caminan por esta expo o por otras expos de tecnología como la Nav o Cinegear, cualquier otro, vamos a ver que ya el HD ya no es el estándar, sino que ya el 4K o el Ultra HD ya es una realidad. Ese es el nuevo estándar hoy en día, la Ultra Alta Definición. Y uno podría decir, bueno si apenas dimos el salto del Standard Definition al HD, y ahora estás hablando de 4K, y ahora todavía podemos escuchar por ahí que el 8K es el futuro, entonces vamos a decir, bueno, ¿dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde? ¿Será 8K ya como la definición? ¿No será muy temprano para estar hablando de 8K? Y pues pienso que no, no es muy temprano empezar a, porque es algo que no podemos evitar, es algo inevitable, empezar también a explorar resoluciones más altas. Y algo que, para no ir tan lejos, la exposición que se tuvo hace algunos, hace media hora, acerca de los efectos visuales creados para crear este, ¿cómo se llama el demagogón? De Stranger Things, los que estuvieron aquí. Este show de Stranger Things comenzó, hoy está por salir la tercera temporada, aquellos que siguen las series de Netflix, por ejemplo esta, fue capturada en 8K, con una cámara red, monstruo 8K, la tercera temporada. La temporada anterior fue capturada en 6K Dragon, al igual que la primera. Entonces así ha ido evolucionando. Perdón, la segunda temporada fue en Helium. Ha sido una evolución de sensores, en esta serie en específico, comenzando con Dragon 6K, después la siguiente fue capturada con Helium, sensor 8K Super 35, y esta última serie, esta última temporada fue capturada con el sensor monstruo 8K. Y por cuestión de tiempo, pues no voy a tocar bastante en cuestión de todo lo que conlleva a una captura de 8K. Pero hay dos cosas importantes en la resolución, no solamente es cuando pensamos en la resolución, especialmente en resoluciones altas, a veces tenemos la idea de pensar de dónde va a terminar el material. Y a veces aquellas personas que dicen, pero 8K, incluso hay algunos argumentos utilizando la… que fisiológicamente nosotros, humanamente, nuestro ojo no puede ver más allá de 8K o de cierta resolución, pero a veces esos argumentos vemos que no simplemente se trata de eso, sino que es comenzar con una resolución alta, porque no es solamente donde va a terminar el material, sino tiene muchos beneficios el comenzar con un canvas con mucha información. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de cada una de esas. Entonces aquí como vemos en esta… en este frame, en este cuadro, como vemos la comparación de las diferentes resoluciones, comenzando con Standard Definition, después 720, y lo que conocemos como el 1080, que es el HD. HD. Y algo que nos ayuda a ilustrar mejor lo que es… a comparar la resolución a través de esta imagen, es de cómo este cuadro de HD cabe 17 veces. 17 veces en un frame de 8K o 35 megapíxeles. 17 veces. Y eso es algo que nos ayuda más o menos a poder entender la resolución que existe dentro de un cuadro de 8K. Y en esta vamos a ver algunas de las comparaciones específicamente de los sensores RED, de los sensores que están hoy en día disponibles. Vemos el cuadro rojo, que es el Monstruo 8K, comparado con un cuadro de 35 milímetros. Monstruo 8K, son 46 milímetros diagonales, es un sensor de un formato VistaVision, de gran formato, más grande que 35 milímetros. Y después tenemos el siguiente sensor, que es también 8K, pero es Super 35, físicamente más pequeño, pero con el mismo conteo de pixeles, que es el sensor Helium 8K. Después continúa Dragon 6K, que ahora ha sido actualizado, este mismo sensor Dragon, al sensor Dragon X, que te va a dar toda la tasa de datos y todos los frame rates de las cámaras DSM-C2, de los que ya les hablaba en la mañana Alejandro. Y por último tenemos el sensor 5K, también que está dentro del aspecto de Super 35, el sensor Gemini, que también ya les hablaba Alejandro antes. Y esta es una comparación de los sensores RED con algunas cámaras de foto fija, como Canon y Nikon. Vamos a ver un poco acerca de las opciones de resolución, el porqué. Hay una lista extensa de porqué capturar a una resolución alta, de ultra alta resolución de 4K o incluso de 8K. Y una de esas es el poder encuadrar dentro del mismo cuadro. Vemos como en esta imagen vemos una captura de 8K y este es un crop de 4K sacado de esa imagen de 8K. Un cuadro de 4K, obviamente cuatro cuadrantes caben en 8K. Es una de las ventajas, quizás una de las más importantes en comenzar con una captura de 8K, el poder reencuadrar. Y algunos creadores de imagen, algunos directores han utilizado esta práctica para sus producciones. Vamos, y uno de ellos es David Fincher, que ha estado haciendo sus producciones con redes de hace varios años. Y las últimas, ha ido evolucionando también con los sensores, utilizándolos, siempre la última tecnología de red. Sus últimos proyectos los ha hecho en 8K, siempre capturando en 8K. No sé, algunos de ustedes han visto algo de lo que está ahorita de Fincher. Por ejemplo, la serie de Mindhunter. Esa está capturada en 8K. Él tiene un sistema que en la producción, él se lo conocen como 876. El 876 es 8, quiere decir que captura, comienza con 8K. Después hace un frame guide de 7K para encuadrar ahí para sus operadores, que encuadren a 7K. Y siempre tiene extra afuera del cuadro para poder después reencuadrar si es que algo necesita algún ajuste o también para estabilizar. Y 6 es que al final trabaja en un timeline de 6K para que al final el producto final lo terminan en 4K mínimo. Pero de esa manera, comenzando con una resolución alta, no solamente es el número de K por tener más resolución, sino es uno de los beneficios que puedes hacer todas estas cosas a través de comenzar con un archivo grande en cuestión de resolución. Y también vemos como tiene más colores, son trillones de colores cuando estás capturando 8K. Está el perseverar, ese rango dinámico por todo ese número de colores que están en este archivo. También la profundidad de campo. Es una lista que podemos seguir. La profundidad de campo o de capturar con un sensor grande te da esas opciones también. Y hoy en día ya no es tanto el pretexto de qué óptica va a cubrir tantas resoluciones porque ya vimos cómo los fabricantes también han estado últimamente sacando óptica para estos sensores de gran formato como el 6K de la Venice o el ARRI LF y ahora con el monstruo. Pero uno de los beneficios de las cámaras de red de estos sensores de gran formato es que tú puedes a través del menú bajar la resolución para si es que tienes óptica de Super 35 que quizás no cubre todo el sensor. Puedes simplemente irte al menú y en un sensor de 8K puedes bajar a 6K y ya es Super 35. De esa manera puedes utilizar todas las ventajas y los beneficios del sensor monstruo que es el que tenemos aquí y sin tener que cambiar de cámara o tener que sacrificar más resolución si te vas a otro formato más pequeño. Ya brevemente he ido mencionando algo. Estoy reiterando un poco de la presentación de esta tarde de Alejandro pero en este tenemos un slide con una comparación de los tres sensores principales que red tiene hoy en día. Comenzando con el sensor monstruo 8K y el sensor de 35 megapíxeles. El siguiente, el sensor 8K formato Super 35 los dos con el número de el mismo conteo de pixeles y después el Gemini 5K. Ya nos comentaban en la tarde acerca de la diferencia entre los fotocitos de cada uno de esos sensores y cómo es que el tamaño de cada uno de los fotocitos afecta en el aspecto del sensor que un sensor 5K como el de Gemini es del mismo tamaño que el sensor Helium 8K. Pero este es 5K y este es 8K. Este tiene pixeles más grandes por eso es que al final está del mismo tamaño o por lo menos del mismo formato del Helium 8K Super 35. Y esta creo que también ya lo habíamos visto antes. Es un frame que nos ayuda a comparar los diferentes aspectos de los sensores de red. Bueno, esa es la primer R de red. ¿Cuál es la segunda? A ver si aquellos que todavía no se me duermen. La primera era resolución. La segunda era raw. Y el tercero es... Bueno, el tercero vamos a... A ver si se acuerdan. Red code. Bueno, el primero ya vimos acerca de la resolución. Y el segundo, la segunda R de red es raw. Y raw es... Por muchos años, desde los inicios, cuando comenzó Red con la primer cámara, Red One, las cámaras por casi una década solamente podían grabar raw o archivos crudos. No tenían la capacidad de grabar otros códecs como hoy en día sí. Pueden grabar ProRes o DNX de Avid. Pero por mucho tiempo fue solamente... Solamente podían grabar raw. Es que Red tenía la certeza de que ese era el mejor flujo de trabajo para poder sacarle todo el provecho, todo el jugo posible a un códec es a través de un archivo que sea crudo. Que utiliza un sistema, un algoritmo de compresión. Está comprimido, pero es una compresión que visualmente no pierde calidad. A través de este... Y eso vamos a hablar un poquito más tarde. A través de cómo es cómo Red trabaja para que esos archivos R3D mantengan toda la calidad posible aún siendo comprimidos. Y una de las ventajas que nos ayuda el mantener un archivo crudo como raw es... Tienes muchísima metadata que tú puedes manipular después en post. Si después tienen tiempo de irse a dar una vuelta por el boot de size, ahí está una... Tenemos una red monstruo 8K con su óptica que tiene la posibilidad de capturar metadata extendida y donde la cámara captura... Se comunica con los lentes a través de este algoritmo que tiene y puede ingestar la metadata de la óptica que se va directamente a los archivos raw y todo aparece allí en la metadata de los lentes. Pero no solamente... Es solamente un ejemplo del cómo poder utilizar lo que es raw para meterle toda la información que se requiera. Una es que son... Todo es metadata en raw. Incluso el ISO también es metadata. Tú ya puedes... Tú puedes cambiar el ISO y una vez capturado el material puedes en post cambiarlo. Si te equivocas en la temperatura de color o el Kelvin incluso en post puedes también manipular esa información porque es metadata también. Y así toda una serie de parámetros que tú puedes una vez ya capturado el material puedes manipularlo sin que te afecte a tu archivo final. Es indestructible. Y... Eso es solamente a través porque son archivos raw. De otra manera quedarían ya impregnados en el códec y ya sería más difícil manipular esos archivos. Y... El siguiente es... La siguiente R es Red Code. Red Code es la fórmula mágica. Es este algoritmo de compresión esta fórmula secreta que Red inventó para poder capturar archivos de mucha resolución desde el 2007. Y hace 12 años que empezaron a trabajar las primeras cámaras con sensor 4K en RAW. Y si hoy en día todavía hay quienes piensan que los archivos RAW son pesados que no lo son ahorita vamos a ver algo de números que no son tan pesados como se piensa es todavía un mito que queda pero en ese tiempo porque las computadoras no estaban todavía tan avanzadas los sistemas sí se sentía que estaban pesados los archivos RAW pero no tanto por el peso en sí sino porque no existía la infraestructura para descomprimir esos archivos para hacer playback por eso se sentía que estaban muy pesados pero como estamos hablando de archivos RAW con tanta información y con una resolución tan alta que en ese tiempo era 4K y por eso era importante este este algoritmo que se conoce como Red Code el Red Code eso es lo que nos permitió poder capturar tantos cuadros por segundo hasta 120 cuadros por segundo a 4K a tarjetas tan pequeñas como las Compact Flash de ese tiempo las demás capacidades eran de un gigabyte en el 2007 capturar todos estos cuadros por segundo en estas tarjetas fue solamente posible a través de este algoritmo de Red Code y hoy en día a 4 veces más resolución que capturan las cámaras monstruo es todavía más importante que antes porque es muchísima más información lo que se está capturando y es solamente gracias a este algoritmo el Red Code RAW es lo que nos permitió vamos a ver la que sigue es Red Code RAW y el otro es Resampling o Sobremuestreo el Resampling Sobremuestreo es este concepto de capturar un archivo con mucha resolución para después hacer una reducción de tamaño es el Down Scale una escala hacia abajo no hacer Crop sino el Down Scale te permite mantener todo ese rango dinámico que está en un archivo 8K y después si vas a exportar 4K mantiene todos los colores mantiene todos los píxeles y eso también ayuda a que el nivel de ruido se haga más pequeño y no se note eso también ayuda en el ruido a que sean más los píxeles sean todavía mucho más pequeños y así es como no se disierne el ruido y a través del RedCode Raw también te permite que esos archivos sean sean manipulados que se puedan manipular y en la cámara el RedCode Raw lo vas a ver en el menú en la parte de la derecha de arriba un lado de la resolución como RC en forma de radio vas a vas a ver que es un 8 a 1 10 a 1 9 a 1 y eso es cuántas veces está comprimido ese archivo en relación a un archivo sin comprimir totalmente por ejemplo 1 a 1 sería un archivo totalmente sin comprimir en lo absoluto 1 a 1 nuestros ingenieros hicieron algunas pruebas de capturar archivos del sensor directamente a 1 a 1 sin comprimir capturar y ver el tamaño de esos archivos de acuerdo a los resultados si estuviéramos capturando archivos sin comprimir 1 a 1 8K una tarjeta de 500 gigabytes se llenaría en 80 segundos 500 gigabytes o 480 para ser más exacto que es la tarjeta intermedia que tenemos 80 segundos de material solamente en 1 a 1 por eso el 1 a 1 no está disponible en la cámara sino aparte de 2 a 1 que es un archivo que está comprimido ya dos veces en relación al primero 3 a 1 3 veces en relación al 1 y así sucesivamente el punto de partida el punto recomendado para comenzar es 8 a 1 un archivo redcode 8 a 1 8K si vemos el tamaño la tasa de datos de este de este frame es es el equivalente a un ProRes 4K 444 que son aproximadamente un poco más de 500 megabytes por segundo de 444 sin embargo en 8K en RAW tienes 4 veces más resolución que un ProRes 444 mucha más resolución y también tiene todos los beneficios de que es RAW por eso al final vemos que ya si lo ves es un archivo que lo puedes tú puedes seleccionar 6 a 1 10 a 1 12 a 1 dependiendo el proyecto de esa manera también puedes ahorrar espacio en los en el almacenamiento y pues al final ahorrar espacio ahorras también tiempo de descarga y al final pues es ahorrar dinero también en cuestión del presupuesto y la producción entonces son algunos de los beneficios de lo que es el RedCut RAW y este es un una breve comparación de lo que es el tamaño de los archivos de otros códex comunes como les decía ahorita este el archivo 8K en R3D a un 8 a 1 son 162 megabytes por segundo y si eso lo comparamos con algunos de los otros códex vamos a ver que no son tan pesados como se cree pero todavía existen algunos mitos todavía hoy en día que se cree que son bastante pesados y este es un comparativo en cuestión de cuántos cuánto es el tiempo que me permite porque también es una de las preguntas que más nos hacen cuánto tiempo puedo grabar si estoy grabando a tal resolución a tal compresión de Redco siempre a 24 cuadros por segundo que es el estándar del cine y aquí me va a dar un resultado estos fueron obtenidos a través de una herramienta que tenemos gratis también en la página en red.com se llama Red Tools y pues la última diopositiva que tengo es es un comparativo no sé si se alcanza a discernir desde ya hablando de 5 a 1 a un 20 a 1 si alguien se interesa puede descargar este material de nuestra área de descargas en red para que puedan ver ustedes mismos la diferencia entre uno y otro y esta última ahora sí es el último slide es una comparación de si estoy capturando si comienzo con un 2K y quiero después exportar a 4K así se va a ver porque comienzas con poca resolución y después si lo quieres hacer resize ya no hay de dónde por eso se va a hacer así si comienzas con 4K y 4K es tu tu delivery sería este pero si comienzas con 8K y al final vas a exportar 4K ese sería el resultado no es de que si dices pero si ¿dónde voy a ver 8K hoy en día? los monitores o las televisiones como si estuvieras estamos hablando de que en un futuro muy lejano vemos hoy en día que ya hay pantallas que ya puedes ver 8K incluso algunos anuncios que hizo Apple también hace un par de semanas y es una realidad empezar por lo menos a hablar de esto por lo menos que nos quedemos en esta noche como que hoy 4K ya no es algo que era en un futuro muy lejano sino que ya es es un estándar y es una realidad hoy en día y pues eso es eso es todo lo que tengo por parte mía chao la a la gente que va a